De la industria, una celebración, habló, entre otros, Jerónimo Dos Raíces. Hola, 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 hola. Esto es otro proyecto a nivel nacional, con cierre de claese sobre los consumos de importaciones a nivel comercial, con las cuestiones de los impuestos, y a nivel local ya todos pueden saber algunas cuestiones que tenemos en donde no tenemos una posición en conjunto con el proyecto local, y lo pongo a un revaloración porque me parece que va a rescatar la importancia de las instituciones. Yo creo que si en este momento no estaría participando como presidente de la Agencia de Desarrollo, esta cuestión que hoy estamos debatiendo y ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, sería mucho más complicada y más negatante. Yo voy a depender la Agencia de Desarrollo por la mesa y también por el trabajo que está haciendo con el plan de lo que queremos para interferir en el futuro. Y yo sé que hay veces que muchos no entienden y buscan un poco más de confrontación, pero me parece que hay que buscar los consensos y debatir y encontrar a través del diálogo y al respeto que las instituciones crezcan y reforzarlas porque son el sustento, lo fueron en los principios de esta acción y lo serán en el futuro. Estarán les trabajando en esta noche espantosa climáticamente, buena para el futuro, porque la verdad que nos da tranquilidad respecto de la cierta que hay varios productores de semillas y demás, así que seguramente estarán contentos. Yo también estoy contento porque prueba. Pero muchísimas gracias de todas maneras por estar aquí. Queremos, la verdad, gracias a todos y agradecerles por el esfuerzo que hacen durante todo el año para que nuestro curín se siga desarrollando. Es una invitación unirte, gobierno de Tayaquil, y tantitos chicos como la de Tayaquil, pero la verdad que queríamos hacer esta cena, aprovechar para llamarnos un poquito, expresar algunas ideas de lo que yo considero de mi visión, por supuesto, que no es ni absoluta ni la verdad revelada, ni nada que se le parezca, pero que como intendente tengo la responsabilidad siempre de, no solamente de tomar los sueños, sino también de expresar cuál es mi visión del país, del mundo, del fin, y después llorar a nuestro futuro, y creo que más a ratito empezaba hablando, y era una de las cuestiones que hacen que en estos días, a veces se disputan muchas cosas, y como la verdad nosotros no tenemos nunca nada para ocultar, la verdad era oportuno que lo discutiera mucho. La verdad que, sinceramente, sin gusto, creo que es una mente que se representa fielmente el interés especial, porque la verdad que es una ciudad de Comercio y Industria, que es muy involucrada en la región de la ciudad, de tal manera que además hoy tiene esta Cámara la responsabilidad de decidir la Cámara de Torroso, es la primera institución que, como ustedes hablan, la Cámara de Torroso, porque sería por el municipio de hace muchos años, la Cámara de Comercio y Industria, y además es muy importante para nosotros, como es desarrollar un trabajo estratégico para los próximos años en nuestra ciudad, iniciar con cargo a muchísimas instituciones, muchísimas personas, ha participado, y Jerónimo, representando la Cámara, la verdad que está haciendo un trabajo enorme, así que están con muchísimas gracias, más allá de las drogas, realmente estoy muy agradecido por el trabajo que ustedes hacen. Hoy estamos en Argentina viviendo momentos difíciles, creo, para la sociedad integrada, para la actividad industrial particularmente, para quienes tienen responsabilidades de tomar decisiones, de invertir, de fabricar, de producir, es nuevamente un momento completo, las decisiones tomadas por el gobierno nacional, que algunos no lo pueden compartir, o que no, yo no lo comparto, respecto de la toma de decisiones económicas, a mi entender hace que, en muchos sentidos, estemos extravagulando la actividad mujer, que creo que más allá de la situación económica mundial, que indudablemente es la recarción, que miraba algunos de los indicadores, el crecimiento de las potencias del mundo, y todas están por debajo de lo que ellas mismas habían previsto que iban a crecer, esos productos ricos. Estamos hablando de 2% de las grandes, prácticamente todas las primeras potencias, desde Alemania, que está creciendo que era el 1,4% para Estrán, Estados Unidos, que era el 2,2%, cuando pensaba que era el 2,4%, China mismo, que estaba pensado que ser el 1,8%, está creciendo que era el 7,6%. En nuestra región, Brasil, que pensaba que el 3% iba a crecer apenas el 1,7%, la excepción de Chile, que iba a crecer alrededor del 4,8%, porque tenía lo que ellas mismas habían previsto. Pero en general, igualmente estamos en una situación mundial, una recuperación de la actividad económica, que es muy enelita, muy enelita, muy enelita todavía, que hace que, indudablemente, la Argentina no pueda escapar de esa situación, en ese lugar de que seamos un amantamiento de proveedores, que eso está en China, que eso no nos incluye a que tenga más complicaciones. Pero la verdad es que creo que las decisiones tomadas en cuanto a cerrar la economía, ya lo han cerrado en los últimos tiempos, vienen naturalmente a afectar, lo que es muy importante, es la producción. Y achicaba también la realidad que aún más solo lo que podía darse, para el marco de las que pasaba a ser la protección de el campo de límite.